¡Un paso más! ¡Un paso más y voy a saltar! Y ya, párale, la niña no está bien. Hazlo por ella. No, la niña y yo estamos bien, Aurelio. A ver, déjeme con ella. ¡Arre! ¡Cómeme! Vámonos, dicha. Sé perfectamente que me odias, Diana. Pero tenemos que estar juntos en esto, ¿ok? Sí, la viste. ¿La viste bien? ¿Es ella? Respóndeme, Jaime. Sí, Diana, es ella. ¿Ya se acabó todo entonces? Se acabó. Maldita sea. Se acabó, Diana, es ella. Yo la vi. Ojalá no estuviera equivocado, pero no. ¿Por qué la traje conmigo, Diana? No se me entiende por qué la traje. Una imbécil. Una idiota. Ser maldito títer es lo que se dijo, ¿sabes? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no nos advertiste lo que estaba pasando en la cabeza de esa loca? Yo sí advertí, yo sí dije. Tú no dijiste nada y ya no hables más. Que si no, soy capaz de matarte yo misma. Yo siempre quise ser la mujer perfecta para ti, Aurelio. No. Ya, ya, tranquila, 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 tranquila. No, no. Dame, dame. Tranquilo. Me engañaste. Mejor me mato. ¿A dónde vas, Luzate? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven acá, ven acá. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Aparte a mi hija de aquí y la cuidas con tu vida. Déjenos solos. No. Tienes razón. Hazlo tú, mecha. Toma. ¿Ya tienen a la albita? ¿Está bien? Por favor, tráiganmela lo más pronto posible. Tenemos que revisarla. ¿Estás oyendo, mi niña? Ya recupieron a tu hermanita. Aura, ya lo tenemos todo preparado. Le vamos a hacer unos exámenes. Te vamos a sacar de esta. Te vas a poner mejor, Ruti. La verdad es cómo todo esto pasa. Vénme mi metadona y ahorrense los hermanos. No, Ruti. Eso que te estuviste metiendo es muy fuerte. Y tenemos que ver que no te hayas dañado el cerebro. ¿Sí entiendes? Ya estoy fundida, la... Que más vayas y me vale madre. Ni siquiera debería estar aquí. Agradece que te encontraron a tiempo. ¿A quién te importa? ¿A ti te importa? Pues, Ruti, no importa. Tú eres mi hermana. ¿No te das cuenta cómo me duele verte así? No sabemos que fue muy duro lo que te pasó. Lo que viviste en Nueva York con tu hijo. Pero que te estés matando a ti misma metiéndote toda esa porquería no va a regresar a Beto. ¿Qué no entiendes? Ya. Échale ganas. Saca todo ese coraje que tienes y vive. Deja de huir. Me afronta tu duelo, Ruti. No. No soy yo quien va a hacer esto. Ahora quiero ver que lo hagas tú. Pero no de un tiro. Quiero que la mates con esas mismas manos que le agarrabas las nalgas. Quiero verlo. ¿Qué esperas? Es tu hija la que estuvo ahí al borde de morir por culpa de esta desgraciada. ¿Querías que fuera tuyo? Ahí lo tienes. Por mi hija. Por mí vas a pagar todo lo que quisiste hacernos. ¡Mátala! Espero que lo disfrutes. Y que te guste arder en el infierno, desgraciada. ¡Mátala! ¡Aquí está! Hola. Uy, qué seriedad. Así soy. Mi amor, llamaba para disculparme. Pues qué bueno, la verdad es que bueno, porque te portaste bastante mal, como un niño malcriado. Bueno, eso eres, un niño malcriado, no tendría que tener problema con eso, pero... Te sigues portando así, te voy a tener que dar tus naleadas, ¿sabes? No puedo quedarme enojado contigo, flaca. Ok, portate bien, por favor, portate bien. Bueno, ya me voy, amor, estoy en llamas. ¿Si supiste lo de la fosa común de las lagunas de Sempuala? No, no vi nada. Bueno, ahí hay muchísimos cadáveres. No sé qué pasa con este México, en verdad, estamos de mal en peor. No voy, amor. Te quiero. Sí, sí, amor. Besos, bye. Nos encontramos en las inmediaciones de la laguna de Sempuala, donde se encuentra el gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, quien acaba de encontrar el cadáver de su esposa, entre otros cuerpos, víctimas del cártel que utilizaba esta laguna como una fosa común. Como es de esperarse, el gobernador Rosales ha decidido no hacer declaraciones hasta este momento. Bueno. Acabo de entrar por la televisión. Lo siento muchísimo, Diana. Gracias. Me imagino que estás allá. ¿La viste? No. No, no pude verla. Ya sabes, demasiados reporteros, muchos policías, y no me puedo exponer de esa manera. ¿Sí me entiendes, no? Sí, sí, claro, entiendo. ¿Y qué piensas hacer? Pues, ahorita vamos a ir a la morgue, pues, porque tengo que verla, ¿no? Si no, no voy a procesar esto. Conozco al médico forense encargado de la INSIF, para que no se te haga una tortura a todos los trámites. ¿En serio harías eso por mí? Por supuesto que sí, Diana, faltaba más. Te veo allá. Muchas gracias. Un amigo nos va a ayudar con todo el papeleo del INSIFO. Diana, yo tengo muchas palancas. Mejor cállate, Jaime. Jaime, no. No necesito tu ayuda. No quiero tu ayuda. Y no quiero seguir siendo parte de esta comparsa. ¿Me entendiste? Como tú digas, Diana. Vámonos, pues. Y con esta cobertura especial del descubrimiento de este botadero de cadáveres, nos despedimos. Yo soy Carla Uzcategui. Gracias por acompañarnos. Corta. Ya estamos. Carla, me parece muy correcto que no hayas mencionado nada de que los colombianos tuvieron algo que ver, ¿eh? A ver, Alfaro, ¿fuiste tú quien advirtió a Belén que no habláramos de los colombianos? No sé de qué me estás hablando, Carla. Sí sabes perfectamente. ¿A qué cártel estás protegiendo, Alfaro? Wow, wow, wow. Tranquila, ¿eh? La prensa y sus acusaciones. ¿Pero por qué los matan? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Por qué nos matan? ¿Quién, Alfaro? ¿Quién nos mata? ¿Qué pasa, Carla? Que este imbécil me está amenazando. No, 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 no. No me insultes, señora, ¿eh? Y yo no la estoy amenazando. No diga mentiras. Está clarísimo, Alfaro. ¿A qué cártel colombiano estás protegiendo? ¿O a quién? Me alegra lo de la bebé Tatrán. Sabía que lo iban a lograr. Pero es, es mejor que nos vayamos haciendo. Sí, ya nos vamos. Hay que abrirse de volada. ¿Y con eso qué, qué quiere que hagamos? No, pues hay que ocuparse del cuerpo y de la señora, pues también. Bien. ¿O tienes alguna bronca con eso? Ninguna. No quiero saber ni recordar nada de ellas. Nada. No existieron. Arre. Carla, tranquila que hay otros medios. No, no, tranquila nada. Este tipo me quiere amedrentar y no se lo voy a permitir. Yo no la estoy amedrentando, señora. Yo reacciono según el cargo que tengo. Es usted la que me está amenazando, me está diciendo no sé qué cosas, me insulta, ¿eh? Alfaro, vámonos. No, no, perdóname, Azú. Ya. Pero esta mujer me está levantando falsos. Y si no presenta pruebas, la voy a demandar por daño moral. Ay, daño moral es el que tienes encima de tus espaldas. El de todo el país, Alfaro. ¡Déjalo, lo tienes que probar! Carla, Alfaro, ¿eh? Vámonos, ya. No te cumplí. No, no, no. Es que la prensa piensa que porque tienen un micrófono pueden decir lo que quieran, pero no, ¿eh? ¡Su libertad termina donde empiezan mis derechos, señora! ¡Quiero ver tus derechos, Alfaro! ¡Los vas a ver! ¡Ya! ¡No te la vas a acabar! ¡No sabes con quién te metiste, Carla! ¡Claro que sé quién eres, Alfaro! Ya, 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 no le contestes. Justamente eso es lo que estoy haciendo con el presidente, investigándolo por sus vinculaciones. Pues ese es otro estúpido. ¿Por qué lo tiene de secretario de Seguridad si tiene tantas dudas? Ah, calma, calma. Ni de calma. Relaz, calma, sosiegate. ¿Qué es eso de sosiegate? ¿Me vas a salir con el discurso machista, sexista, de que las mujeres debemos estar tranquilitas porque si no significa que necesitamos cama? A ver, eso lo estás diciendo tú, no yo. Sabes que vete al infierno. Ya estamos en él. ¡Vámonos! No la soporto, te juro que no la soporto. Antes hasta me caía bien, ¿eh? Pero ahora no la soporto. ¿Por qué te alteraste tanto? ¿Cómo que por qué? ¿No escuchaste ni empezó a acusar de no sé qué cosas? Sí, pero ¿dónde está la majestad de tu puesto, Alfaro? Eres el secretario de Seguridad del país. Justamente, no está respetando mi investidura. No sé, yo te vi muy culpable ahí. Totalmente. Jodas. 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 Ya resolví que la Laura tenga a la rutia ahí en el hospital, papá. ¿Cómo viste a tu hermana? De la fregada, jefe. Bien amolada, con tanta madre que le andan metiendo. Le van a hacer unos análisis y ya nos dirán. Oiga, ¿que resolvieron lo de la albita, da? Sí, mi hijo. La niña está a salvo. Oiga, jefe, ¿y qué anda con lo del Jaime? ¿Que reconoció a la pariente, da? ¿Que la encontraron en una laguna con otros cadáveres, neta? Sí, ya me avisaron. Pues de eso tenemos que hablar. ¿Qué onda? ¿Nos guachamos en el cantón o qué? Está bueno, papá. Pero lo escucho raro. ¿Qué tranza? ¿Me anda ocultando algo o qué? No te preocupes, hombre. Todo va caminando. Al rato nos guachamos. Al rato nos guachamos. Paralent. Gracias por ver el video.